Bienvenidos a un viaje a través de la historia de Play Station. En este vídeo, exploraremos los 25 años de evolución de una de las marcas de videojuegos más icónicas del mundo, Play Station. Desde sus humildes comienzos hasta su impacto en la cultura gamer, descubriremos cómo Play Station se ha convertido en un pilar de la industria. En 1994, Sony lanzó la primera Play Station, revolucionando el mundo de los videojuegos. Con su hardware de vanguardia y una increíble biblioteca de juegos, la PS1 se convirtió en un éxito instantáneo. Tuvo muchísimo éxito gracias a juegos tan populares como Final Fantasy VII y Crash Bandicoot, que se convirtieron en iconos de la plataforma, atrayendo a una base de fans apasionada. La Play Station 2, lanzada en el año 2000, se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos. Su potencia y su capacidad para reproducir DVDs la hicieron irresistible. Juegos tan emblemáticos como GTA 3 y Metal Gear Solid 2 elevaron aún más el estatus de la PS2, como la consola definitiva para los gamers. Con la llegada de la Play Station 3 de enero de 2006 y la Play Station 4 de enero de 2013, Sony siguió innovando en el mundo de las consolas. Gráficos de alta definición, conectividad en línea y una amplia gama de servicios expandieron la experiencia Play Station. Títulos como The Last of Us y Uncharted 4 demostraron el poder narrativo de los videojuegos y consolidaron la reputación de Play Station como una plataforma para experiencias inolvidables. En 2020, Sony lanzó la Play Station 5, llevando la experiencia de juego a un nivel completamente nuevo con gráficos de vanguardia, tiempos de carga ultrarápidos y una biblioteca de juegos impresionante. Juegos como Demon's Souls Remake y Gratchity Clank, Rift Apart, muestran el potencial de la PS5 y prometen emocionantes aventuras en el futuro. A lo largo de los años, Play Station ha sido un pionero en la industria de los videojuegos, inspirando a jugadores de todo el mundo y dejando una huella indeleble en la cultura pop. A medida que miramos hacia el futuro, estamos emocionados por ver cómo Play Station continuará evolucionando y definiendo el futuro de los juegos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia de Play Station. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre videojuegos. Hasta la próxima.